Bueno, en este tutorial vemos que la foto está ligeramente teñida de verde porque se ha hecho una foto en el interior con este tipo de look que da lugar que se teña de verde, ¿vale? Para arreglarlo vamos a empezar como siempre, hacemos doble clic en la capa de fondo, después de convertir en una capa normal y la duplicamos. Capa, duplicar capa. Y esta la ocultamos y nos olvidamos de ella, ¿vale? La idea está en coger el color este e invertirlo y poner una capa por encima que invierta ese color, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es algo nuevo, vamos a crear una capa nueva. Al crear una capa nueva me sale una capa en blanco totalmente, ¿vale? Eso significa, esos cuadritos, eso significa que está en blanco, es totalmente transparente y la vamos a rellenar de este color. Otra herramienta nueva. El cuenta gotas. Cuenta gotas me coge una muestra de color de donde yo haga clic. Por ejemplo, si hago clic aquí, me coge ese verdecito más o menos. Como veis aquí se ve mucho mejor que un verde. Entonces también muestra de color que coge puntos alrededor, pero no tenemos que coger el cuenta gotas y hemos cogido este color. Y le damos a rellenar con el color frontal, es decir, con este verde, ¿vale? Le damos a OK y, oh Dios mío, ¿qué ha pasado? Que se ha tapado toda la capa, no pasa nada. Si acordáis, antes vimos los modos de fusión, que era como se mezcla una capa con la inferior. Si usamos color, lo único que va a hacer es cambiar el color. ¿Qué pasa? Que la hemos puesto más verde todavía porque hemos elegido el verde. Pero lo que vamos a hacer es invertir el color de la capa. Para invertirlo nos vamos a capa, perdón, a imagen, ajuste e invertir. Y al invertir invierto el color. ¿Qué pasa? Que es demasiado profundo, es un moradito demasiado profundo. Pero siempre lo que sostiene es de morado la capa. Puedo cambiar la opacidad de la capa, de modo que se mezcle. Y lo que haga es, este moradito anula el verde, de modo que cuando tenga la capa bien, cambiando la opacidad, tendré la imagen pura. ¿Vale? Una cosa así, que está mejor o menos verde, que así. La diferencia es abismal. Mejora la foto en un momento. Sobre todo se puede ver si tenemos algo así, como este rojo. Que nos da una señal de si el color está bien o no. Aquí es un rojo abredezado. Y aquí está mucho mejor. Hemos hecho varias cosas, hemos usado el cuenta gotas, hemos usado crear una capa nueva, rellenarla, invertir color, etc. Son cositas que deberéis ir apuntando para recordarla.